Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Espíritus sin límites, desarrollando deporte, cambiando vidas. Espíritus sin límites, desarrollando deporte, cambiando vidas. Visión, impulsar y formar a personas con discapacidad física, sensorial e intelectual en el deporte adaptado de alta competencia y recreativo. Visión, ser la organización líder en el deporte adaptado para el desarrollo integral de las personas con discapacidad, formando deportistas de excelencia con valores y principios para la sociedad. El Centro Paradeportivo sin límites quiere generar un cambio en la mirada hacia las personas con discapacidad a través del deporte. Cada deportista vivirá la inclusión con desafíos que lo pondrán en un lugar donde será valorado, no desde su discapacidad, sino por sus capacidades. El Centro Paradeportivo sin límites El Centro Paradeportivo sin límites, apostó por este talento y se hizo cargo y responsable de su preparación. El objetivo es seguir preparándola para los Paralímpicos de Tokio 2020. También José Luis Casas Carrión, limeño, atleta que representó al Perú en los Paralímpicos de Río 2016, el Grand Prix in Berlín, julio 2016. También el Open Ecuador, junio 2016 y el Open Río Mayo 2016, fundador del Centro Paradeportivo sin límites. Su gran responsabilidad con Sin Límites es encontrar a los nuevos paradeportistas de alta competencia que representen a nuestro Perú. Después de Río y los Parapanamericanos 2019, el próximo objetivo será su preparación para los Paralímpicos Tokio 2020. Carlos Felipe, atleta que representó al Perú en los Paralímpicos de Río 2016, el Grand Prix in Berlín, julio 2016, el Open Ecuador, junio 2016, Open Río Mayo 2016. También los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015, campeón mundial militar en Corea. Pertenece al Centro Paradeportivo sin límites después de Río. El objetivo es seguir preparándose para los Paralímpicos Tokio 2020. Jesús Castillo, él tiene 15 años. Pertenece a Sin Límites desde su fundación. Es un atleta con gran proyección para Tokio 2020. Su disciplina es la velocidad, 100 metros planos. Ha participado en los Juegos Nacionales 2016 y 2017 y los Parapanamericanos 2019. Participó del Open Internacional de Guarán de Ecuador 2018, obteniendo dos medallas de oro. Ken Anderson Pachito Jaramillo, también de Lima, atleta de las pruebas de lanzamiento de bala, jabalina y disco. Ha participado en torneos internacionales, tiene una gran proyección para Tokio 2020. Ha participado en los Juegos Nacionales 2016 y 2017 y participó en los Parapanamericanos 2019. Destacó con su gran participación en el Open Internacional de Guarán de Ecuador 2018, obteniendo dos medallas de oro. Y una medalla de bronce en el Open de Caixa del 2019. Bien, aquí estoy con José Luis Casas, que de verdad, felicitaciones José Luis, porque de ellos, sin límites, han campeonado en la categoría varones. Han sido campeones de este campeonato nacional de bola y centavo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Saludos a tu audiencia, a tus seguidores. Efectivamente, muy contento, muy agradecido a Dios por permitirnos un año más ser campeones absolutos en este campeonato nacional 2019. En 2019 ya venimos trabajando el boli y centavo muchos años atrás y hasta la fecha no ha habido equipo que nos gane. Y por eso, muy contento, felicitar a los chicos del boli y centavo, de varones, de sin límites, por este nuevo logro. Perfecto, y me he enterado por ahí que te estás enterando a la política. Coméntame un poco, ¿y cómo podrías de esa manera contribuir a la evolución, a la revolución del deporte y del deporte adaptado? Bueno, sí, estoy lanzándome al Congreso con el número 19 por Alianza por el Progreso, A19. ¿Por qué posturo al Congreso? Porque definitivamente me importa mi país, me importa involucrarme en los temas que atañen a la sociedad. Hoy en día el Perú está pasando por muchos temas de discrepancias y de conflictos que no han resuelto el Congreso. Y yo soy un convencido de que el deporte cambia la vida de las personas. Por eso la Asociación Sin Límites tiene su lema, desarrollando deporte, cambiando vidas. Entonces, creemos en una revolución del deporte y creemos impulsar también, desde un escaño en el Congreso, si la población me da la oportunidad de servirlos, con la creación del Ministerio del Deporte. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos, desde abajo, que son los colegios, desde la niñez, desde los cursos de educación física, que hoy en día no están cumpliendo la labor que deben cumplir, empezar desde abajo, repotenciando el curso de conducción física, repotenciando las olimpiadas escolares, los regionales, los juveniles, para que el atleta ya llegue al alto rendimiento con un mayor soporte, con una mayor capacidad. Y hoy en día el IPD debería asumir la administración de las infraestructuras y el legado del IMAX 2019. Y no lo ha hecho porque supuestamente manifiesta que no tienen la capacidad. Yo considero que sí debería tener la capacidad, pero el IPD debe salir del Ministerio de Educación y ya de una vez ser un ministerio con una inyección económica que le tiene que dar el Estado para poder administrar. No más burocracia creando una unidad ejecutora alterna o dándole al Ministerio del Comercio Exterior como lo quieren hacer ahora. Entonces yo soy convencido definitivamente que para trabajar por el deporte, por el paradeporte, por las personas con discapacidad, por la seguridad ciudadana, por muchas cosas que están fallando hoy en día en el país. Exacto, y ahora te comento algo. En mi colegio, también como en muchos colegios se practica, se centra en volei, fútbol y básquet. Y yo tenía un compañero, un amigo, que tenía un problema con los meniscos y no podía realizar estos deportes debido a que no podía hacer mucho esfuerzo. Entonces, pero ahora me doy cuenta, con mi historia del programa, estoy descubriendo muchos más deportes y descubriendo esto me he dado cuenta de que ese chico pudo realizar esos deportes pero lamentablemente no los conocía, porque lamentablemente el colegio no lo promovía. ¿Cómo podrías solucionar esto? Bueno, sí, como puedes ver y como nos mostró Lima 2019, los Panamericanos y los Parapanamericanos, no solamente es fútbol, volei o básquet, como lo mencionas. Existen muchísimos deportes más en los cuales cualquier persona se puede desarrollar. 39 medallas en Panamericanos y 15 medallas en Parapanamericanos lo demuestran. Y ninguna de esas medallas ha sido en básquet, ni en volei, ni en fútbol. Son deportes que muchos no conocíamos. Entonces, personas con problemas en los meniscos, como personas con multidiscapacidad, con parálisis cerebral, que practican deporte hoy en día, que es el caso específico de las bochas, las personas con parálisis cerebral, con sillas neurológicas, pueden practicar deporte, que son las bochas, inclusive con asistencia de una persona, en este caso de su familiar más cercano, porque los que tienen parálisis cerebral tienen una multidiscapacidad y tienen un grado de dependencia. Entonces, no hay pretexto para no hacer deporte. El deporte te aleja de las drogas, te aleja de la delincuencia, te aleja de las enfermedades que existen hoy en día, que es la diabetes, la obesidad, entonces del tema de la salud mental, ¿por qué hay tanta delincuencia? Porque hablan del tema de salud mental, del tema social, la pérdida de valores, el deporte te da disciplina. Soy un creyente que si empezamos desde valores de la parte educativa, de los colegios, del hogar, conjuntamente con el colegio, podemos cambiar el país y podemos bajar los índices tan alarmantes que están hoy en día. Es un trabajo que creo que va a ser un poco a largo plazo, pero por algo hay que empezar. Bien, José Luis, muchísimas gracias, felicitaciones por el logro, y Ninja, el sábado próximo nos visita la Asociación Sin Límites. Así es, nos vemos el sábado, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Perfecto, ya saben, hasta luego, cuídense. Chao. Bien, Bruno, representan. De todas maneras, acá voy a presentar, aparte del equipo de varones, está Luz, por ejemplo, ella es de mujeres, está Luz, está Camuchita, la secretadora también de las mujeres, está Oquita, está José Mancha, César Juárez, está Benza, nuestro presidente de Sin Límites, José Caza, está Gerri Góngora, está Rosinda, está Charo, está María, está acá, está Benza, está Vanessa, está Roger por allá, está Rocío, Roger, saluda. Están dando un cargo, son nuevos integrantes, hay muchos acá nuevos integrantes, mujeres y varones, así que la familia Sin Límites está creciendo, gracias al apoyo también que nosotros, entre nosotros mismos nos damos, porque es una familia Sin Límites definitivamente, y lo que queremos es discutir más el deporte, y nosotros estamos logrando captar la mayor parte para poder crear, dentro de la asociación, dos equipos, dos equipos de hombres, dos equipos de mujeres, entonces cuando hay un torneo, Sin Límites, presenten cuatro equipos, y así vean, toda la gente, y los colaboradores vean ver, ¿No es César? Ya, es un nuevo valor. De hecho, sus niños, cuando haya una convocatoria, cuando haya una convocatoria, este, Sin Límites va a presentar por lo menos trece deportistas, y eso es lo que queremos, y vamos a hacer todo lo posible para que estén muy bien, y nada más que pueda haber un buen equipo en los que no están en las redes, en las redes, también pueden entrar a los que no están en las redes, y yo los puedo derivar, de acuerdo al inscrito donde ellos estén, los puedo derivar con ciertas transacciones, las transacciones suman, no perder a ese tipo de personas con discapacidades, que quieran hacer deporte, y poder derivarlo a ciertas depresiones. Claro, sino impulsarlas a que se motiven más, y formar parte de estas familias. Bien, Bruno, muchísimas gracias. No, no te preocupes, Gustavo. Un placer. Gracias. Nos hemos adaptado a frecuencia de nuestra discapacidad, y como dice la asociación, Sin Límites, vamos a todo, no tenemos límite. Perfecto, muchas gracias, porque los límites uno solo se los pone. Se los pone, exactamente, o el límite te lo pones tú. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es una disciplina en el deporte, ¿no?, que nosotros practicamos, para las personas que tenemos discapacidad. En este caso, muchas de las discapacidades que tenemos es la pérdida de un miembro, o en algunos casos, alguna especie de parálisis en alguna parte del cuerpo, ¿no? Yo los invito para que puedan hacer este tipo de deportes, o cualquier otra disciplina, las personas con discapacidad. La cosa es que salgan, se incentiven, y sigan adelante, porque el hecho de tener una discapacidad no significa que nosotros tengamos una incapacidad. Podemos seguir adelante, podemos seguir luchando, y podemos tener logros y sentirnos muy orgullosos de nosotros mismos. Pero la única incapacidad está acá. Sí, así es. Por eso, como dice nuestra asociación, nosotros sin límites, no tenemos límites, los límites se los pone uno mismo. Muchas gracias. Bien, dígame, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosa Albina Espinosa Molina. Vengo de la asociación Sin Límites, y soy una de las voleibolistas de Panamericanos. Participé esta vez en los Panamericanos, y me fue muy bien. El voleibolista es mi pasión, es mi motivo, es mi fuerza para salir, y acá estamos. Entonces, a una persona que diga, por ejemplo, miren, yo no puedo, yo estoy aquí en mi cama sentada, de repente no voy a poder jugar algo, no voy a poder dedicarme a algo en específico, ¿qué le puedo decir? Yo te invito a venir acá, acá vas a encontrar una familia, unión, y sobre todo, mucho, mucho cariño de parte de todas nosotras. Sal, levántate, ven acá, concursar con nosotros, a ponerte las pilas, ¿ok? Chao. Perfecto, gracias, porque Sin Límites es una familia que debe de crecer. Por supuesto que sí. Familia Sin Límites es una hermosa y bella familia. Bueno, muchas gracias. Dígame, ¿cuál es su nombre? Sí, Berta Sánchez. Bien, dígame, ¿para usted qué es el volei sentado? Bueno, el volei sentado es una disciplina adaptada, ¿no? Para las personas con discapacidad. ¿Y usted, cómo ingresa a la volei sentado? Bueno, yo los vi practicando en lo que es Magdalena, estaban practicando, me invitaron, me vieron ellos también, me invitaron, y así fue donde me puse a entrenar con ellos y ahora, bueno, he sido la capitana, ¿no? Perfecto, felicitaciones entonces y adelante. Gracias, gracias. Perfecto, dígame, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Luz Santacruz, pertenezco a la Asociación de Sin Límites y también estoy en la selección de Perú, de volei sentado. Perfecto, felicitaciones entonces. Y dígame, ¿para usted qué es el volei sentado? Para mí el volei sentado es una disciplina que es adaptada para las personas con discapacidad. Perfecto, ¿y cuál fue su motivación para entrar en este bello deporte? Bueno, es una disciplina muy bonita a veces que uno, por tener una discapacidad, a veces decimos que eso es, tener una discapacidad no es avanzar, ¿no? Pero yo creo que no es de repente una discapacidad que nos traiga un atraso, a lo contrario, esa discapacidad que tenemos, tenemos que avanzar, no quedarse ahí nomás. Hay personas que a veces por tener una discapacidad pensamos que todo se acabó, todo terminó, pero no, a lo contrario, seguimos adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Como antes lo había mencionado, Bruno, de esta categoría, masculino, sin límites, ha obtenido el primer lugar ganando así este campeonato. ¡Vamos! ¡Vamos! T硬amos dejar pasar este momento para dar un aplauso a Justo, que nos estamos profesionalmente. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias y arriba a Perú! ¡Bravo! 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 A fines del 2018, en su misión de impulsar y dar a conocer más el deporte paralímpico, Sin Límites se lanza el programa web Deport Sin Límites, el primer programa para Deportivo del Perú, saliendo de manera semanal. El programa es el portal de noticias del mundo para Deportivo peruano, contando también con especialistas en entrenamiento y fisioterapia, enfocada en personas con discapacidad en segmentos especializados, al cargo de renombrados especialistas del medio nacional. Además, se realizan transmisiones en vivo y entrevista a los actores del mundo para Deportivo. ¡Gracias!